al colectivo Cambalache y me empecé a interesar por el proyecto, por el local, como decimos nosotras, a través del grupo de consumo que tenemos, porque en realidad somos como paraguas de muchas cosas, ¿no? Tenemos una librería, una distribuidora, una pequeña editorial, un grupo de consumo, un grupo de yoga... Total, que yo entré a formar parte de esto a través del grupo de consumo y poco después de que yo entrara a formar parte del grupo de consumo de Cambalache, publicamos este libro de recetas que os he traído para enseñar, bueno, aparte de otros muchos, pero este en especial me gustó mucho porque en realidad era como el libro de recetas que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Con muchas recetas vegetarianas y con productos de temporada y tal, que emanaba un poco de la experiencia del grupo de consumo y que hemos producido dentro del grupo de consumo, pero además, como queremos decir muchas veces, un libro de recetas como con truco, digamos, ¿no? Porque también nos hace reflexionar sobre la forma que tenemos de consumir, en dónde hacemos las compras y demás, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en ese sentido del tipo de hilos que tenemos en Cambalache. Tenemos diferentes líneas, nos interesamos sobre todo por las líneas de la línea de migraciones, trabajamos mucho en temas de feminismo también y en agroecología. Y entonces, a raíz de estos trabajos que tenemos nosotras, en diferentes luchas y en diferentes sitios en los que estamos presentes, elaboramos textos que se convierten en libros. Entonces, tenemos una colección de migraciones, una de ecología, una de feminismos, y tenemos también otras de cuentos o de recuperación de memoria o cosas así, ¿no? Entonces, ahora estamos apostando por la línea de narrativa, que nos está costando un poco más, porque en los espacios en los que movemos nuestros dos libros, en la narrativa se entiende como otro tipo de género, digamos, no tan comprometido políticamente, pero creemos que todo es política y hacemos, hemos hecho esta apuesta de pensar que también la narrativa es otra forma de describir estas luchas. Quería hacer también hincapié en el tema de la autogestión, en el sentido de que nos autogestionamos económicamente, tenemos un sistema de socias y pedimos dinero, nos ayudamos como podemos para sacar los libros, pero no solo es una autogestión económica, sino que también creemos que tiene que ser una autogestión en todos los procesos del libro, en el sentido de que tanto los textos que producimos, que producimos mayoritariamente nosotras, como el proceso de corrección, de traducción o de maquetación y diseño de las portadas, es algo que se hace dentro del colectivo. Y creo que no se me olvidará nada, o quizás sí. Si queréis pasar a ver nuestros libros, pues os invito a verlos, porque la verdad es que merece la pena que los ojeéis, son muy bonitos, tienen un tacto precioso y ponemos muchísimo cuidado. Muchas gracias. El siguiente colectivo es el Elefante Rosa. Tenemos a Vanessa. Hola, yo represento al colectivo Elefante Rosa, pero somos un colectivo bastante variable. Empezamos en el 2004 y nos mantenemos, todavía el colectivo se mantiene, han mutado, bueno, todas las cosas que hemos hecho. Hay muchos colaboradores que han ido pasando desde el principio hasta ahora, pero el núcleo principal, digamos que somos cuatro personas. Comenzó con un fanzine, el colectivo, pero después se ha convertido en una especie de plataforma en la que hemos hecho todo tipo de proyectos. Hacemos performance, talleres educativos, hemos hecho radio, bueno, de todo. Y, bueno, el último fanzine que hemos sacado, pues como todo son diferentes. Empezamos haciendo fotocopia y grapa y distribuyendo en bares. Al presentarlo, pues organizábamos un cabaret poético en el que se invitaba artistas a, pues eso, a actuar. Y a partir de ahí fue cuando dimos el salto a los escénicos, sobre todo. Pero, bueno, nunca perdemos el fanzine. Cada fanzine, pues eso, ha ido evolucionando y se han ido haciendo, pues, fanzines objeto. Este, digamos, que es, creo que es el primero que hacemos con el e-design. Porque nosotros hasta ahora era todo, pues, corta y pega. Y son fanzines colectivos. Pues, nosotros lanzamos la convocatoria y no sabemos muy bien cómo nos acaban enviando cosas desde, incluso, otros países, ¿no? No sé, se ha ido como corriendo la voz. Y eso, este es el último que hemos sacado y lo hemos hecho especialmente para este encuentro. Y si lo queréis ver, pues está allí en el puestecillo. Se llama Papel de Estraza, número X, porque ni siquiera nos acordamos bien del número, creo que es el 36, así, pero, nada más. Y eso, muchas gracias. Y, bueno, que somos de Valladolid y Granada. En el sitio estaba Marta Álvarez, que no está. No la veo. Así que había un colectivo, colectivo... ¿Perdón? Curioso Periplo. Ay, perdón. Curioso Periplo. Que les invito a participar. Muchas gracias. Bueno, yo soy yo de Curioso Periplo, que es un grupo de personas que tienen como nexo unión un grupo de música. Más allá de ser un grupo de música que tiene otras cosas alrededor, la música es como el nexo que une la poesía, también el teatro, también las ideas locas que se nos van ocurriendo. Y es un... va y viene gente, tenemos a Gaspar Francés, que es uno de los creadores del grupo, que hace las ilustraciones, el diseño de los discos, vídeos, también Javi Miñambres, que nos hace vídeos, Ana Payne, que hace ilustraciones. Bueno, intentamos conjugar un poquito la música de la canción de autor con el último disco que hemos hecho, que es de rap, pero un rap distinto, hablando más de la naturaleza, las relaciones de las personas y la energía que tenemos. Y una canción de autor distinta, más allá del típico y tópico amor, que se suele utilizarlo, pues hablar también de ese tipo de temas. Y nada, lo mejor sería escuchar la música de Curioso Periplo, pero os lo he contado y si queréis lo busquéis por internet, que estamos ahí en todas las plataformas digitales para que escuchen nuestra música gratis. Y si queréis los discos, ahí los tenemos también. Adiós. Bueno, pues yo no sé si alguien se quiere animar así, ¿no? Vale, pues en principio daríamos finalizada la...